Continúan las tragedias, lamentablemente también en nuestras carreteras. Siete personas murieron por el choque de dos buses en la Panamericana Norte a la altura del óvalo Chicama en La Libertad. Este accidente también dejó 26 heridos. Este es el llanto desgarrador de una mujer que acababa de perder a su madre en un accidente de tránsito. Siete personas murieron y otras 26 resultaron heridas luego de que dos buses estrellaran cerca al óvalo Chicama, en Azcope, La Libertad. A pesar de las horas transcurridas, aún se desconocen las causas de este accidente. Y en el caso que acá se especula, no es nada todavía confirmado que ha sido también un factor humano el cansancio del chofer. Las autoridades no tardaron en llegar hasta el lugar de la tragedia e incluso cuestionaron el estado de la autopista. Estamos exigiendo la señalización que ya hemos coordinado con la empresa Casa Grande para que se haga realidad la señalización aquí en estas vías que nos corresponde. Por otro lado, también otro factor que es muchos conductores vienen a toda velocidad, no respetan la... De repente no tienen esa precaución y muchas veces no depende de ellos, depende de los otros vehículos que quizás pestañean o hay imprudencia. Los familiares de las víctimas se mostraron desconcertados y pedían explicaciones de lo sucedido. Yo le dije que se cuidara cuando salió apurada. ¿Qué le respondió? Solamente me dijo ya hija, nada más. Pero me habían dicho que estaba mal, nada más. Ya cuando estaba viniendo me enteré que había fallecido. Yo soy su hija y un mayor que también estaba trabajando con él, pero está grave en el hospital. Ella viajaba con... Trabajaba con su hijo, sí, mi hermanito. Así como el hermano de esta joven, hay quienes aún se encuentran siendo atendidos en diferentes centros de salud de la zona. Algunos incluso están en estado crítico. La policía y el Ministerio Público también llegaron al lugar para evaluar los daños e investigar las causas del accidente.